En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca hacer juntos la cama ni dar cuerda a este reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se es primero tú Y en esta vida no En esta noche no nos toca decirnos te quiero Ni cuidar lo poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche aunque duela tanto aceptarlo Y me quedé con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorde las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se es primero tú Y en esta vida no Y en esta vida no Y en esta vida no Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida se nos dé la luz